Antes de iniciar este video amigos quiero invitarlos para que participen en una dinámica muy sencilla para ganarse un casco y unos guantes Lo único que tienen que hacer es darle like a la pagina de Facebook de Suzuki Motos Polanco Darle like a la pagina de Facebook de BigMotoTV y así de simple están participando Les voy a compartir una publicación donde vamos a seleccionar al ganador Entonces si quieren ganarse un casco y unos guantes así de sencillo Solo tienen que darle like a la pagina de Facebook Suzuki Motos Polanco BigMotoTV y listo Ahora si dicho lo anterior vamos al video ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro en la Ciudad de México y me dirijo hacia la agencia de Suzuki Polanco Muy bien, muy bien Entonces como les decía me dirijo hacia la agencia de Suzuki Polanco para conocer los precios de las motocicletas Y además cuánto se necesita ganar, cuánto necesitas comprobar en tu trabajo o en tu chamba o lo que percibas mensualmente Para que te den un crédito de una motocicleta Y eso también nos va a servir amigos para iniciar una nueva serie y saber cuánto dinero necesitas ganar Para comprar una motocicleta de la marca que ustedes me dejen ahí en los comentarios Entonces déjenme apurar amigos Voy a lidiar contra el tránsito, contra el caos de la Ciudad de México para llegar a la agencia en Polanco Bueno amigos ya estamos aquí en la agencia de Suzuki Polanco Y como pueden ver acá tenemos las motocicletas Vamos a ver cuánto cuesta cada una, cuánto hay que ganar para comprar las motocicletas Y bueno también pueden ver que hay chamarras, botitas urbanas, cascos Ya tiene incluso el brandeado por si quieres comprar tu motocicleta Y te llevas también tu casco con la marca de Suzuki Entonces déjenme buscar el asesor rápidamente amigos Para conocer toda la información sobre las motocicletas y cómo comprarlas Me encuentro con Mario, ¿cómo estás mi hermano? Él nos va a explicar cómo comprar una motocicleta a crédito Los requisitos que necesitamos Y también entiendo que hay unas motocicletas que sí se pueden comprar a crédito Otras que no se puede Me gustaría que nos adentráramos en ese tema Para que toda la banda supiera cómo adquirir una motocicleta Suzuki Y además cuánto se necesita ganar para comprar Motocicleta ya está de 150 y nos vamos a ir hasta las 600 ¿Estás listo amigo? Entonces nos gustaría empezar con los requisitos ¿Qué se necesita para comprar a crédito aquí en Suzuki Polanco? Serían identificación oficial vigente Bueno son dos, puede ser IFE, pasaporte Licencia, comprobante de domicilio Últimos tres comprobantes de ingreso Puede ser estados de cuenta, recibos de nómina ¿Qué pasa? Que esta es una pregunta que me hacen mucho ahí en Instagram, en Facebook Y de hecho por eso es que estamos aquí amigos ¿Qué pasa con la banda que no tiene historial o que tiene un mal historial? ¿Pueden o no pueden comprar una motocicleta a crédito? Es necesario que sí contemos con buen historial crediticio Si no van a tener que hacerlo de contado ¿no? Me gustaría que viéramos algunas motocicletas Para ver esos ejercicios de cuánto cuestan Cuánto hay que dar de enganche, mensualidad Y cuánto se necesita para comprobar de ingresos Para comprar las motocicletas ¿Va? Hecho Y bueno amigos ya nos encontramos aquí Con el primer modelo Que vamos a ver La GCXR 150 Amigo, una motocicleta deportiva De 150 centímetros cúbicos Tenemos inyección electrónica También adelante freno de disco Atrás también es freno de disco Ya está el review en el canal Por si quieren ir a verlo Y la verdad es que me parece que es una motocicleta Que a pesar de que es 150 Que está chiquitita Tiene ADN Racing ¿Cuál es el precio de esta motocicleta? ¿Y cómo podemos comprarla? Igual si estamos invirtiendo un poquito más en una moto Pero es una moto ya 100% japonesa Pues es una moto que pueden revender Si la cuidan bien obviamente A muy buen precio Está en 66,990 Y el enganche mínimo sería de 14,845 pesos Ok De ahí ya tenemos plazos a 12, 28, 36 y 48 meses Por ejemplo a 48 meses La mensualidad quedaría en 2,346 pesos al mes Para poder sacarla sería ganar el triple de esos 2,000 Vamos a cerrarlo en 2,500 Entonces tú comprobando 7,500 pesos Ya podrías sacar esa moto Ok amigos Entonces si están pensando en comprar una GCXR 150 Necesitan comprobar por lo menos 7,500, 8,000 pesos Para poder llevarse esa motocicleta Ya nos encontramos con la GCXS Que se podría decir que es la versión Naked de la GCXR Que es una motocicleta que ofrece muy buenas prestaciones Me gustaría que nos dijeras cuál es el precio Modelo 2019 es de 59,990 pesos A diferencia de la R es versión Naked Tiene unos ligeros detalles que no trae esta Como es el encendido Aquiles Queremos comprar esta motocicleta ¿Se puede a crédito o no se puede? Se puede a crédito pero metiéndole Ingresando un accesorio A mí se me ocurriría un full system O un slip-on de Yoshimura Original que me dejamos en esta agencia ¿Y cuánto sería la mensualidad? ¿Y cuánto necesitaríamos comprobar? Igual que la otra 7,500 Con la diferencia de que necesitan Meter un accesorio a esta Un accesorio así que cubra 10,000 pesos más Bueno Mario nos pasamos Con las scooters Con esta Burbank 125 Que es un modelo que acaba de ingresar Al mercado mexicano Unos tres meses Así es Tiene poco Un performance europeo Son 125 centímetros cúbicos 8.6 caballos de fuerza Lo que destaca es su gran espacio en Cajuela El precio de salida de esta moto Es de 32,290 pesos Y para poder comprarla Esta si sería Entraría directamente En pago de contado O bien si manejan tarjeta de crédito Lo podrían diferir ustedes con su banco Para esta pues no tiene caso Que comprobemos ningún ingreso Ok nos pasamos Con las motocicletas deportivas De 600 centímetros cúbicos Con la legendaria GCXR Me gustaría saber Cuanto necesito ganar Para poder comprar Una de estas motocicletas Vamos a empezar por el precio El precio de esta moto Es de 218,990 pesos Como ya sabemos Son 600 centímetros cúbicos 4 cilindros en línea 16 válvulas 123.78 caballos de fuerza Trae dos modos de manejo Pista y ciudad Que es un manejo puro No trae asistencia El clocho antirebote Que es muy importante Esto si para ese tipo de máquinas Pero un manejo puro Muy agresivo Muy puro ¿Cuanto necesitaría comprobar Para comprar esta motocicleta A crédito? Para crédito Bueno el enganche mínimo Sería de 43,798 pesos Y las mensualidades A 48 meses Te quedarían en 6,803 pesos Ok Entonces tendrías que comprobar Aproximadamente 20,700 pesos Para poder sacar Esta moto a crédito Ok Entonces para poder comprar Una GCXR609 Por lo menos Hay unos 21,000 pesos Para comprarla a crédito Vamos a pasarnos A la otra 600 Pero para hacernos Unas aventuras Unas rodadas Super chidas ¿No? Con la Bistrom Ya nos pasamos A las Adventure Con esta Bistrom 650 Una motocicleta Ideal Por si te quieres Aventar unas rodadas Como la que se hizo El Lobito Hasta Ushuaia Esta es la motocicleta Ideal ¿No? Entonces ¿Cuál es el precio De esta motocicleta Y el crédito Y cuánto tengo que comprobar? El precio es de 176,490 pesos La mensualidad Quedaría a 48 meses En 5,539 pesos Entonces tendría Que comprobar En esta 16,800 De 16,700 pesos Esta si trae asistencia Trae 3 modos de manejo Es igual Es un motor Muy guerrero Como dices Para Ushuaia Es una moto Que a mi me encanta Porque para ciudad Y carretera Te da muy buen performance Un motor en V Frenos ABS Vamos a pasarnos De la Bistrom De las Adventure 650 A unas que también Pueden servir Para la aventura Pero más chiquitas Bueno amigos Nos pasamos Con la última motocicleta De esta lista Con la Intruder 150 amigo ¿Esta qué precio tiene? ¿Y cuántos necesitamos Comprobar si es que la queremos? Esta ya no aplica Para crédito Tiene un precio De 46,990 pesos Y pues una moto Muy versátil Por si quieres salir A dominear con tu chica Es una moto muy cómoda Para dos pasajeros Si la quieren comprar A paguitos amigos Necesitan tener Una tarjeta de crédito Y ustedes ya se arreglan Ahí con el banco Pues quiero agradecerte Mario Por la invitación Aquí a Suzuki Polanco Y bueno Nosotros ya tenemos Una dinámica ¿No? En el canal Cada vez que visitamos Una tienda O una agencia Pues nos regalan algo Para los suscriptores Algún descuento Algún regalillo Algo ¿Qué nos van a dar Acá en Suzuki Polanco? Ok bueno Pues que te parece Si hacemos una dinámica En Facebook Visiten nuestro Facebook Es Suzuki Motos Polanco Pues que le den like A la página ¿Qué te parece Si llegando a los 18,000 Suscriptores Regalamos lo que es Casco Suadera de Gixxer Y guantes Para el primer lugar Para el segundo lugar Les regalamos guantes Y tercer lugar Igual unos guantecillos Ok amigos Entonces Lo único que tienen que hacer Es darle like A la página de Suzuki Polanco Para toda la banda Si necesitan un casquito Unos guantes Pues así de fácil Se lo pueden llevar ¿No? Muchas gracias Mario Pues les esperamos aquí En Suzuki Polanco La dirección es Avenida Ejército Nacional Número 42 Colonia Verónica Ansures Estamos abiertos De lunes a viernes De 9.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Y sábados De 9.30 de la mañana A 3 de la tarde Tenemos servicios Refacciones Accesorios Motos Pues ahí lo tienen amigos Espero que les sea de utilidad Esta información Si es que están pensando Comprarse una motocicleta Suzuki A crédito También déjenme ahí En los comentarios Que otra agencia Les gustaría que visitara Para saber Cuánto es lo que tenemos Que comprobar Si es que queremos Comprar una motocicleta A crédito Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que lo visitan Activen las notificaciones Picándole a la campanita Por mi parte es todo Como siempre Nos vemos en el camino Y recuerden siempre Rodar seguros Hasta el próximo video